muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero normalmente me iría al derechito al área 2 pero aún me queda un cabo suelto en el área 1 en los bosques de Ezuran y es el tobogán de agua comencemos antes de comenzar en el anterior capítulo ya hemos pasado por Waterway que es el camino del agua o algo por decir es el es el camino del agua el camino de las aguas más bien y era un nivel con una música tranquila era básicamente un nivel tranquilo hasta que llegue al final donde estoy encerrado junto a una bomba gigante que estaba a punto de explotar tenía que recolectar los cinco cristales para abrir la puerta y llegar ahí antes de que explote este fue el momento donde se acabó la tranquilidad la relajación al oír el agua correr o algo algo así como el agua a correr era muy relajante y ahora sí vamos a al tobogán de agua y si a este no tampoco tiene su música sino un sonido relajante del agua toma justo a tiempo que no se diga que no pille el timing vaya vaya lo como que lo pillé ah ese no es salto salto como salmones como un salmón no señor no se me olvide ahora sí oh oh ya ya me imagino como va a resultar eso saltar como salmón y saltar hacia acá y ups fue una jugada sucida pero conseguí la bomba de a dos vamos a ver si por probar efectivamente fue acertada mi decisión al retroceder ahora tocar saltar saltar y saltar eso estuvo cerca ya entiendo ya sé ya entiendo qué quiere decir con water slider uy eso estuvo casi me caigo ya me ya me acordé a ver si logro darle no eh se dice la burbuja eso estuvo cerca un segundo quiero probar una cosa excelente y casi me caigo ahora sí listo asunto resuelto ahora sí ya vamos a esperar la plataforma y vamos por ese cristal de muchos colores pero sin antes de hacerme ese robot fastidioso que me podía acabar con la vida pero bueno ya lo hacemos ya me lo he cargado ahora sí vamos a pasar tranquilos sorpresa ataque sorpresa y ahora solo nos quedan dos el robot del resorte el robot de los resortes y ya y ahora sí parece que no hay nada más así que vamos a esperar en la línea amarilla y saltemos ahora casi 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 me caigo y ahora sí llegamos contra corriente y superamos el puntaje establecido y ahora sí ya hemos terminado con el área 1 y lo dejaremos por ahí si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao